Bogotá acoge el subnavideño de luces más grandes de Colombia. Se trata de una proyección de imágenes y mapas frente a uno de los edificios más emblemáticos del centro de la capital. Cuenta la historia de un niño que descubre lugares representativos del territorio nacional. Isidro, mi niño. Una historia proyectada en Mapping frente al Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar muestra la intensa búsqueda de un niño llamado Isidro por encontrar a Bernarda, un nombre que representa la belleza de Colombia. Este show hace parte de una puesta en escena para celebrar la Navidad y conmemorar al mismo tiempo el Bicentenario de Independencia del país suramericano. Este año hemos trabajado en la celebración del Bicentenario de Independencia y un espectáculo que celebre la diversidad del patrimonio cultural y material de Colombia. Así las cosas hemos querido dar cuenta de la riqueza de cada una de las regiones geográficas y desde el punto de vista cultural que tiene Colombia. 50 artistas en escena, entre sanqueros, acróbatas y lanzallamas son los encargados de darle vida a esta historia llamada El Sueño de Isidro. Una producción colombo-francesa que muestra la diversidad geográfica del territorio colombiano y lugares representativos como la Amazonía, Ciudad Perdida, Chiriquete y San Agustín. Lo que más me gustó de la presentación fueron las luces, la programación, en el escenario donde se programaron ciertas imágenes donde se reflejan allí mismo y es muy encantador parecer en esta parte, o sea, es muy lindo, o sea, me pareció increíble, fantástico, maravilloso. Se espera que más de 800.000 ciudadanos disfruten de este espectáculo en familia durante las festividades de fin de año en Bogotá. Al final de la presentación, un espectáculo de juegos pirotécnicos iluminan los cielos del centro de la capital colombiana. Bueno, venimos más por ver el show de pirotecnia mezclado con las luces y el espectacular mapping. Es un éxito total, los niños salen encantados y con ganas de ver más de este tipo de eventos. Este show de luces sobre el Bicentenario de Colombia hace parte de la ruta de la Navidad 2019. Ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla también ofrecen espectáculos para que turistas nacionales e internacionales disfruten de la temporada navideña durante las festividades de fin de año en el país suramericano. Diana Castrillón, CGT en Español, Bogotá.